estaba quebrando la pata peligroso Aquí te dicen la despeinada a ti te dicen la despeinada, ajá, ajá, ajá. A la misma vez a la Claudia, a la Erika, para que pueda ver un eclipse. Se chocó, se chocó la luna. Tiene que ser medio, medio. Se chocó la luna con quién? Con la nube oscurana. La nube oscurana. Vaya, entonces a continuación les traemos en el siguiente video. Como pueden ver ahí, están dos sillas. En esas dos sillas va a haber un individuo, una individua sentada. Vamos a hacer dos equipos. Dos equipos vamos a hacer, chicas versus chicos. Entonces, la idea va a ser de que allá están unas bananas, se le van a amarrar los ojos, al que va a venir se le van a dar... ¿Cuántas vueltas le damos? 10? 10 nomás. 40, 50. Vaya. lass la車 Reg tareas los ojos Para hayas, o para allá? Para acá? Para allá? Para acá, o para allá que caminan? Para allá que las tiras! Para allá, te llamo la tira! Yo digo que estamos en el foco, el Larga ... Vamos a grabar, así, por así. Que para allá se ve mejor, que para acá, si se ve mejor, mejor allá pongamos, puede grabar de aquí para allá. Vaya este, tráiganse la mesita aquella con la banana, tráiganse la bananada. Mira esa bicha, salúdese. Quiero ver. Queda trabada. Más acerco, puede ser. Ahí, ahí. Me he maniado, ayúdame a trabarme. Ayúdame a trabarme. Entonces, listo. Vaya, entonces la pareja que va a iniciar va a ser de los varones, William con Leonel. Erika con... También con William. ¿Con quién? Con Esmeralda. La Pelalda. Vayan a hablarle de allá. De allá le van a hablar, no van a estar aquí cerca. Ajá, vaya. Amarrenlo. Ajá, de allá, de allá hija. De allá. Vaya. 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 No, Nelson. No, Nelson. Pero... No, Nelson. No le hagas caso. No, Nelson. No le hagas caso. ¡Ey! Vaya, Nelson. Busca el más pequeño, ya elegió el más pequeño, el esmeraldo. De los que estaban cortados, elegí yo. No, sí, todos son iguales. Todos son iguales. Pero vaya. No, Nelson. Amárrela bien, Nelson. Que no respire. Niña. Yo sé que Vern no mira aquí nada, pa. Vern. Como la vamos a marear. Ajá, pues si no... 10 vueltas. 10 vueltas, pa. Sí. 10 vueltas, 10 vueltas. 10 vueltas. 10 vueltas. 10 vueltas. 10 vueltas. Estás quieto, hija. Dale. ¿Qué, hermano? Esta es mi... Vaya. Órale, ahora. ¿Y qué nos va a dar la puerta aquí? Acá, por aquí hay... Ah, ahorita Daisy se le va a dar a usted. Perú. Mira, Nelson. ¿Ah? Usted le va a dar la puerta a Neralda. Sí, Nelson. 10. 10 son. Vaya. A la cuenta de 1. A la cuenta de 2. 10. A la cuenta de 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 6. 7. 8. 9. Y 10. 10. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 20. Erika le cae a frigле�ller. 20. 15. 15. 17. embassy. Mirá, la América le cae viendo a Wille así con el pago guineo atravesado. Es que Wille iba a pasar igual que cuando los hijos hicieron una competencia. A mí me daba miedo irme para allá después de que Wille... ¿Quién ganó? Es Wille atragado. Fíjate que está bien difícil ver de quién ganó. Yo, nosotros ganamos. Yo de paso, de vida. ¿Y cómo? Mirá. Yo también había en bolo. Lo bueno es que como yo le decía, Hey Nelson, yo le decía, dele, recto, recto, le decía. No sé si quiere andarme a mí. Sígueme. Y la Erika, aquí, aquí, aquí. Vaya, ahora seguimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, miren, ahí están ya preparándose las otras parejas para el juego que estamos realizando. Miren eso. Bueno, miren, ahí está la pareja castigada. Ahorita va el chapulín con la chapulina. No, miren, que respire, loco. Hey, amarre. Amarre está el Nelson. Yo le llévalo, este. ¿Por qué? Hey, amarre está ahí. Porque este, para que venga, le van a entrar. Está muy duro porque los alitos le van a... No la hagan aquí, hombre. Déjenme la molestando antes de... ¡Va, pues! Va, mira la caja. Viste cómo andaba ahí fregando. Venga Nelson. Ah, pero ahí, todos están ahí. Quita las manos. Esperen, moco. Ufa, gran moco, le toqué. ¡Ja! Dios guarde, muchachos. No, pues. Cuando... Yo sé que este es Nelson. ¡Ja, ja, ja! Y Nelson es maniado, estaba aquí. Me voy a desmaniar solo para ver quién es. Claudia, una sonrisita. Y la que vea que me está haciendo, aunque sea mujer, lo voy a hacer. Una sonrisita, Claudia. ¡Ay! Claudia, una sonrisita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, allí pudieron ver a la Claudia. ¡Ey, usted va a embolar a Nelson! ¡Ey! ¡Ah! Sí. ¡Venga, agarra el dinero! ¡Ey, agarra el dinero! ¡Ey, agarra el dinero! ¡Ey, agarra el dinero! ¡Ey, agarra el dinero a mí! ¡Ay, el más grande! ¡Déme lo que Dios se lo voy a dar! ¡Bicho! ¡Ey, mami! ¡Ey, mami! No, yo lo hice porque mi mami va a comer más. ¡Qué trampo! ¡Más saludable! ¡En guineo no es algo dañino! ¡Pasmados! ¡Pero que ahorita es competencia! ¡No se trae! ¡Por eso lo estaba dando a la Claudia! ¡Qué revivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Si lo trae también! ¡Venga, pasmado! ¡Que para aquí no vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién me va a decir allá? ¡Yo tengo algo de dinero! Yo te voy a hacer también aquí. Yo creo que con la boca lo voy a decir. ¡Exacto! Atrás pongas el vel para oír el cabal. ¡Vaya! ¡Voy aquí detrás de yo! ¡Tal vez el le monte encima! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Mami! ¿Quién me va a dirigir? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No uno mismo también! ¡Puedes decirle de ahí! ¡Vamos si te tocan volar! ¡Ya! ¡Dene! ¡Te levanta ya! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Nesto ven en directo! ¡Nesto el derecho! ¡Cinco! ¡Neso! ¡Uno! ¡Espiritual! 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 ¡Ya lo hubieras pelado! ¡No! ¡Espiritual! ¡Esp��� aldeo papi! ya mira papi ya vamos a matar hay que ir a un lado dinero no, mira mi papi y mira mi mamis mi mamis así ha sido el pedazo mi mamis así ha sido el pedazo ya anda enfocada ya, mira mira ya te voy a matar mi pedazo más grande es lo que no ha pasado lo juro que yo no voy a darle una donada para que le pongas esta cochinada ganamos nadie ha votado la chapulina viento para allá por eso si no bueno hemos ganado y ahora les toca el reto ni nosotros ni nosotros no yo fui el primero usted dijo rana y yo salte vaya 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 ella me buscaba para un lado ay que de bola que había quedado para el río iba como que era de los azules perdidos a ella vaya este Nelson vaya acerquen Nelson vaya miren este gentes y hijas de dios ustedes ya tenemos listo el reto el reto es el siguiente me le dicen allí los chicos 5 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas en carretilla no de carretilla agarrar las patitas ida y venida 5 le bajamos 4 vaya hagan solo una vuelta venida ida por allá vaya ajá que usted tiene que llevar a alguien de ellas usted no vaya agarrar las patitas las más delgaditas que van a hacer las más delgaditas que van a hacer vamos a considerar nosotros la viemos los tirados no nosotros si estamos poniendo solo una vale esto les parece ejercicio para los brazos es que mira mira tu mamá pues mira como anda ya me va a querer dejar afuera vamos a ir a dormir con la vecina si cosme como la derecha no les digo no porque ella me estas dejando afuera yo no ella esta en la izquierda ah como rechiste te contaron no pero que me estan contando vaya cuente arrm arranque ese es el trencito A la cuenta de 1, 2 y 3, si no me arrancan, vamos, 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 vuelta, 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 eso, vaya más. Eso era difícil. ¡Ey, pierna, que sí está mal, Erika! ¿Con qué te vas a dar? ¡Aplausos por haber cumplido el reto! Ahí está, bueno, entonces, gracias, denle like y nos vamos a ver en el próximo video. ¡Nos vemos!